Steve Wynn es un empresario estadounidense de bienes raíces y casinos Steve Wynn estaba en la cima del mundo en 2005, en una remontada espectacular. El magnate de los casinos acababa de abrir su nuevo y reluciente Hotel Wynn de 2.750 millones de dólares estadounidenses en la franja de Las Vegas, con un concesionario Ferrari en el vestíbulo y su nombre en letras de oro en la parte superior, algo en lo que insistían sus empleados, dijo. Luego, según Wynn, fue engañado por una manicurista que trabajaba en la empresa. Wynn Resorts Limited es una corporación con cotización oficial con sede en Las Vegas, Nevada que es desarrolladora y operadora de hoteles de lujos, hoteles y casinos. Tenemos un informe presentado el martes en relación con una investigación de la Junta de Control de Juegos de Massachusetts sobre las denuncias de acoso sexual en Wynn Resorts Ltd. Incluyó el testimonio de Wynn sobre el evento que lo llevó a su ruina. Comenzó como una manicura, dijo en una declaración de 2017 en un caso no relacionado que se incluyó en el informe. El exdirector ejecutivo, ahora de 77 años, dijo que estaba sentado con una camiseta y pantalones cortos solgados cuando la manicurista, que no ha sido nombrada, comenzó a tocarle la pierna. Me doy cuenta ahora de que debí haberlo reportado, dijo. En cambio, dijo Wynn. Tuvo relaciones sexuales con la mujer, quien más tarde afirmó que el magnate la había violado e impregnado. Wynn pagó para resolver las acusaciones, un acuerdo que no fue revelado a los reguladores estatales que investigaron la idoneidad de la compañía para obtener una licencia de casino en Massachusetts en 2013, más de un año después de que Wynn renunció debido a las acusaciones de conducta sexual inapropiada, los reguladores e inversionistas aún están tratando de descifrar lo que sucedió. A raíz de su partida, los reguladores de Juego de Nevada penalizaron a la compañía con una multa de porno investigar las denuncias. Wynn Resorts también ha intentado restaurar su imagen, bajo el director general Matt Maddox. La compañía incorporó a mujeres a su junta directiva y revisó sus políticas. Wynn Resorts, ¿por qué pagó Wynn todo ese dinero? Se le era la víctima. Llega. Esta chica que estuvo conmigo, obviamente le estaban aconsejando qué hacer, dijo Wynn en la declaración. Cualquiera mayor de 10 años y sabe lo que pasa en el mundo sabe lo que sucederá a continuación. La historia se torna sensacional. En este contexto, 7 millones y medio de dólares no eran una cifra significativa, y los pagué.